Hola chicos, para quien no me conozca todavía mi nombre es Noemi y este es mi canal de Youtube Hoy os traigo un vídeo super interesante, o por lo menos eso me parece a mi Para enseñaros como hacer vuestra propia BB Cream casera Es super fácil de hacer y la verdad es que yo llevo ya como un mes usándola Y me va estupendamente, o sea, no estupendamente sino mejor que estupendamente Porque no sé a vosotros, pero a mi lo que me suele pasar es que a veces por las BB Cream O cualquier base de maquillaje, o se me queda muy seca la piel, o se me queda muy grasa En fin, no logro conseguir esa textura que me va perfecta a mi piel Entonces, estas BB Cream lo bueno que tienen es que vas a mezclar tus propios productos Y eso está genial porque tú sabes que crema hidratante te viene a ti bien para tu cara O que base de maquillaje te viene bien Y sobre todo lo más importante para este tiempo que viene ya de calor y tal Es con una buena protección solar, que eso no la traen todas las bases de maquillaje Así que espero que os sirva de ayuda este vídeo, que lo pongáis en práctica Porque de verdad, o sea, muchas veces me dicen, no, sube vídeos de esto, de lo otro Sube vídeos semanalmente Y yo a no ser de que tenga algo interesante, o que crea yo que es interesante Que contaros, prefiero no hacerlo Así que hoy de verdad, de verdad, de verdad Que este vídeo me... Necesitaba, necesitaba enseñaroslo Y enseñaroslo porque sé que a muchísima gente os va a venir súper, súper bien como a mí Y sin enrollarme más ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Y los materiales que vamos a necesitar es una crema hidratante facial Yo sé que esta de Nivea no es facial, es Body Milk Pero es la que me viene bien a mí, a mi cara Y bueno, pues llevo mucho tiempo usándola y me va genial Un tarrito vacío para poder meter la BB Cream La base de maquillaje que mejor se adapta a vuestra piel Yo tengo esta de Mary Kay que quedaba un poquitín de nada Así que la voy a aprovechar y así, pues bueno, le doy uso Y lo más importante, una buena crema facial protectora Necesitaremos también una cucharita o algo que nos ayude a remover Y lo único que tendremos que hacer es mezclar todos los ingredientes Primero ponemos la crema hidratante La cantidad va a depender de lo que queráis tener vosotros de BB Cream Después le añadiremos la crema protectora Más o menos como una cucharadita Y por último le añadiremos la base de maquillaje Con ayuda de una cucharita lo removeremos bien Hasta que quede un color homogéneo Y ya está Ya tendremos nuestra BB Cream lista para usar Como podéis ver se funde perfectamente a la piel Dejando una textura súper súper ligera Y ya está Eso es lo único que necesitamos Y como habéis visto es súper súper mega fácil de hacer Y de verdad De verdad de corazón os digo que lo tenéis que probar Lo tenéis que probar Primero A mí muchas veces, no sé a vosotros Pero a mí muchas veces me ha pasado Que me he quedado sin BB Cream Es que la BB Cream además A ver, muchas veces Te quieres ir al supermercado Te quieres ir a dar un paseo al parque Pero no quieres ir con la cara pálida Y murtia Entonces pues esta es genial Porque mientras te echas tu crema Como tu crema hidratante Te estás protegiendo del sol Y encima te estás dando un poquito de color Así que bien estupendo Bien estupendísimo Y sinceramente Que Que va genial Que va genial Esta la tengo yo aquí Vamos, esta la he hecho ahora mismo Pero yo tengo otro bote exactamente igual Guardado en mi habitación Y Y yo ya os digo Llevo un mes utilizándola Y me va genial Yo creo que ya no me voy a comprar más BB Cream ¿Por qué? Porque Primero Perdón Primero me parece estupendo Que tenga Voy a poner el móvil en silencio Esa es mi sintonía Yo ya lo tengo ahí Como El sonido del whatsapp A mí es ya Como Por lo que se estaba diciendo Es que Que ya no me acuerdo Pues eso Que yo creo que ya no me voy a comprar más BB Cream Porque me parece que va genial esta Que Se Se Pega perfectamente a la piel No se queda pastosa Como cuando te echas Pues tu base de maquillaje Esta pues para todos los días Como que no Y Y sinceramente Es que yo ya hace muchísimo tiempo Que no me he hecho bases de maquillaje Lo que me hago es siempre echarme BB Cream Así que Es muchísimo más económico Porque te la haces tú misma Y con la crema hidratante Pues Vas mezclándole Y te sale más económico Y te dura un montón Y te dura un montón Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo pongáis en práctica Y si es así Me dejéis Vuestras fotitos en mi Instagram Que lo dejo en la cajita de información Junto a todas mis redes sociales Para que me podáis seguir También os digo que tengo un canal de blog diarios Que también está en la cajita de información En el que subo vídeo todos los días Todos los días Bueno miento De lunes a viernes Pero De lunes a viernes no falla el blog No falla Y así podéis conocer un poco más De mi vida personal Ah Ahí lo dejo Ahí lo dejo Nada Que os quiero un montón Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale preciosuras? Adiós